Voy caminando por la vida Ese es el chocolate que más te pone, eh Ramón, bueno Ramón, ¿qué te digo? Que voy a hacer un análisis de tu primer disco El Sim Noticias de Holanda del año 2003 Que dicen los lendacaris muertos Que qué fácil es meterse con Miguel Bosé Y qué fácil es meterse con Melendi Sin haberlo escuchado antes ¿Qué pasa? ¿Valiente? Que dices que algo es una M Y no lo has escuchado Pues con conocimiento de causa Vamos a discernir hoy en el rock es mi rollo Si Melendi, o al menos su primer disco ¿Mola o no mola? Sin tapujos te voy a decir Mira qué sonrisita tiene Además tiene su cachondeo en mi rollo es el rock El nombre ha salido mil veces Porque tenemos un colaborador que es clavao Isma Colombo Isma Colombo es igual que Melendi Oye pues bueno Ramón Melendi Espina Que empezó pues su vida como futbolista Nunca se interesó por la música Hasta que en 2001 pues forma un grupo llamado El Bosque de Sherwood Y ese grupo pues tiene bastante éxito a nivel local Y decide lanzarse en solitario Como cantautor rumbero en Asturias Vale Eso ya empieza como incongruencia ¿No? Ya la pinta Los múltiples Melendis que hay Las múltiples pintas de Melendi ¿No? Muchos recordaréis el gag En la resistencia De Pantomima full Bueno Es un personaje Que sin conocerlo Lo vamos a reconocer Nos da bastante grima Oye Y igual No se lo merece Igual su primer disco mola Yo debo decir Que lo poquito que he escuchado de él No me gusta nada Y También Que soy una persona valiente Y un amigo me ha dicho No hay No tienes lo que tienes que tener Para analizar un disco de Melendis Pues bueno El primero Sin noticias de Holanda Año 2003 Una oraza de Melendi 16 canciones Algunas son muy conocidas Y otras No tanto Pero voy a hacer las escuchas Como se tienen que hacer Con la letra delante Con la letra delante Como los de Alicante Y Y eso Pues nada Le voy a dar a este Mi rumbita Para tus pies Que es Desconocido totalmente Vamos Ya he escuchado una frase Ya que Empezamos mal Empezamos mal O sea Juntando Palabras Rimas fáciles Ya ha acabado El gran hermano Abre un buen Champagne francés Que lo mejor De todo el programa Ahí fue la novia De un tal Nes Que yo me acuerdo De ese gran hermano Que lo vi de refilón Ya lo vi de refilón Los primeros gran hermanos Los vimos todos Y había un tío Que era stripper Que se llamaba Nes Y Melendis Y va y lo venden En su canción Ya no hay rock americano Ya no suena el pop inglés Y lo que te peta en la radio Mi rumbita Para tus pies Y ayer vi al sol Light o quemado En la oficina Del INEM Llorando por Que alumbra más Tu mirada Que su piel Y por qué el sol Llora en la oficina Del INEM Es que si me pongo A analizar Todo lo que vengan De letras Va a durar el vídeo Dos horas y media ¿Por qué? Ramón Melendis El sol Toque mal La oficina del INEM Pero ¿Cómo va a estar Quemado el sol? El sol es Queme En sí Llorando porque Alumbra más tu mirada Que su piel Bueno venga va Seguimos Jugábamos de pequeños A invitar verano a tú Yo me pedía siempre a Pancho ¿A ella quién te pedías tú? Y ayer vi al sol Light o quemado En la oficina del INEM Llorando por Que alumbra a mi ario Ya no hay nada Que esconder La Navidad la inventa O el corte inglés Bueno yo creo que se comenta Por sí solo O sea Yo recuerdo Bueno acabo de ver una cosa Que ha llamado poderosamente Mi atención Punto uno Vamos a ir punto por punto Disco grabado Disco grabado En los estudios Oasis Donde grabaron Los Apelo Su Subajunto Donde grabaron Porretas El disco negro Por eso igual Tiene colegueo Melendi Con Con los porretas Porque grabaron En el estudio De Costa Vázquez Y seguramente Con él Con Costa Vázquez El guitarra De boicot A los mandos Grabó este Sin noticias De Holanda Voy a buscar Quien es el productor Mientras Sufro un poquito más Pues eso Mi rumbita Para tus pies Pues ya con el título Yo que sé Es que Tampoco quiero Prejuzgar Pero esta primera canción Es que esto es una mierda O sea Esta primera canción Es que es una Un mierdote Sin ton Ni son Musicalmente Pues un Tuku Tuku Truiku Trucu Es que no se salva Ni musicalmente Y juntar palabritas Que pegan entre sí Es mi opinión O sea Tú ahora Fan de Melendi Te estarás indignando Mogollón Y dirás Me estás destrozando Mi clásico Este era mi tema Pues no sé Bueno Desde mi ventana Otra Corte número dos Va Cuanto antes acabemos Mejor Ya no puedo más Siempre una bonita canción Debo llevar un bonito nombre Yo suelo ponerle el de la mujer Que me inspiro Sientes Que la vida es diferente Y su mirada es tan ardiente Como la leña en el fuego La salen las heridas Cuatro filas bien seguidas A nuestra boda en el sol Como que cuatro filas bien seguidas Melendi Pasen Podios Podios Los Sendakaris muertos No fueron los primeros en frivolizar Con Lo que te cuento Con el tema Mi ventana Son más bonitas La noche Tú eres mi cenicienta Y todas las estrellas Son de colores Y desde mi ventana Han llorado cantadores Desde aquella triste tarde Que murió el arte Con Lola Flores Como me la maravillaría yo Como dicen los jóvenes Ni tan mal O sea Esta no está tan mal Hay que reconocerlo Claro Piensa en un astuiano Diciendo colores Y rimándolo con Lola Flores Y que encima es Melendi Pero esta canción Este desde mi ventana Tan mal Tan mal Tan mal Como la rumbita Para tus pies No está Siempre una bonita canción Debe tener un bonito final Como Llora ese ángel en la trena Es que estás cumpliendo condena Por aplaudir cuando bailas El viento debajo de tu falda Los celos y los amores Del que hierro muere y mata Es que O sea ¿Por qué un ángel Cumple condena en la trena Por aplaudir cuando baila El viento debajo de tu falda? Ramón ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo el rey Que el dinero no da La felicidad Y yo digo Que es una sensación Tan parecida Que por mucho que lo intento Haga solo sople el viento Esté llorando Esté contento No logro diferenciar Que desde mi ventana Son más bonitas las noches Lloran mil cenicientas Y todas estrellas Son de colores Y desde mi ventana A qué hora no canta Hora Desde aquella triste tarde Que murió el arte Con Lola flores Musicalmente es facilonga Todo Correctísimo Eso sí Pues Escuchar a un obetense Puedes decir Cenicienta ¿Quieres que te diga? Odisen O sea Es una cosa Es del plan De O bien Se quiso apuntar A la moda Que lanzaron Estopa Que estopa Sacaron Y siguen sacando Muy buenos discos Y el primer disco De estopa El homónimo Es una auténtica obra Maestra Te lo digo Desde aquí Yo lo reconozco Y lo tengo por ahí abajo Ese y el de Estranjis Y luego han sacado Muy buenos discos Pues marcaron una tendencia Y Melendi dijo Me apunto Aunque sea de Oviedo O bien Pues yo que sé Las nociones de guitarra Que le enseñaron En En el parque Con 18 años Pues fueron de rumba Y no sabía tocar Otra cosa Que eso también Me sucede a mí Siendo rockero Aunque a mí Creo yo Que tengo yo Más de flamenco Que Ramón Melendi Bueno Esta también es desconocida Sé lo que hicisteis Detrás de una tormenta Siempre llega la calma Después de que nos amamos Fumamos un pito apachas Después de arrancarte Una costilla Mordí la manzana Después de que aguantamos La bomba niroshima Después que un tal mil laden Arrasara a New York Después de que los Harlem Globetrotters Te encetaran en mi corazón Dejarían de existir Para mí la flore De esa que te fumas Y no ves tú a colore Dejarían de existir Tus ojitos verdes Tus vaqueritos rotos Tus vestidos cortos De vida alegre Y esa Juana sin arco De ese Bill singeis Aquella foto De aquel narco Que viste de Bates Y esa cabaña en el lago Sé lo que hicisteis El último Esta frase no Nunca Es que nunca la he entendido O sea La primera parte No está mal Lo de La bomba de Hiroshima Billy Trotter Te arranqué una costilla Y mordí la manzana Bueno Vaña va Hasta ahí La voz A mí personalmente Me repele Un poquito El grado de repelencia Pues 60-40 O sea Alejandro Sanz Me repele más Que Melendi ¿Vale? Pero luego Este estribillo De la Juana sin arco Y el Bill sin Gates ¿Eso qué es? O sea Es que O sea Tendría Que denunciarlo a alguien Y llevarlo a un juicio Y que el juez Lo condenara Por esa frase La Juana sin arco Y el Y el Bill sin Gates La foto del narco Que viste de Bates Pues venga Es porque rima La cabaña en el lago Y sé lo que hicisteis El último verano Porque era una película Que estaba En cartelera entonces Así narco Ese Bill sin Gates Aquella foto De aquel narco Que viste de Bates Y esa cabaña en el lago Tengo solo 43 años Voy a morir joven Detrás de una derrota Siempre hay una esperanza Cuando te veo en pelota Mi corazón busca calma Detrás de esa bonita sonrisa Que hoy duermo en mi cama Bueno Después de que Corea Nos jodera el mundial Después que William Wallace Gritará libertad Después de que la tuna Le cantara una mentira Vale, vale, vale Buenas referencias Vale, o sea Corea en el mundial La referencia a William Wallace Estaría bien Luego ahora ya viene Lo de los colores La Juana sin arco El Bill sin Gates No sé si la voy a aguantar entera Era la cruel realidad Dejarían de existir Para mí las flores De esas que te fumas Y lo ves tú a colores Era la época Era la época De lo reconozco Fumo por rosa diario Me fumo uno Y es como poner la radio Lo de los colores Gracias.